¡Por la cosa! ¡Por la cosa! ¡Por la cosa! Vean, la gente, los alejos! Los alejos, los alejos, el del siglo XVI Van a ver si no lo jueguen lo dote, hasta los cansapones Una beraza, un camoino, los servichos del Diego, esos salpidos Oigan, todos los anfunciones de Cocolita, a chicaro Chico, 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 chico ¡Apre! Diche, hippie, 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 hippie Para más, todas las hermaneras, para la nave Matullita, papallotes en Italia, Caminis, las chicas con la moda se ve en el baile. Para quilo más, cuando las ganas, las doñas manchas de la masa, a las doñas manchas de la mesa, y para los zorangs, y para los zoranches, el llego maleta se le va a mochar en la banda. ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Villeto! ¡Papá! ¡Villeto! ¡Papá! ¡Villeto! ¡Papá! ¡Bienvenido a Chancho de los Mieros! ¡Venga, Chancho! ¡Para el doño! ¡Solidio Chanera! ¡Os traemos el bolsillo! ¡Y se tire! ¡Adiós! ¡Papá! ¡Villeto! ¡رو, dios! ¡ olur… ! ¡Villeto! ¡Ada ¡Suscríbete al canal!